Uno de los problemas de la ansiedad es que muchas veces lleva a reacciones impulsivas. La persona cuando está ansiosa está preparada para una respuesta ultra rápida. De hecho, las personas ansiosas, seguramente en un entorno de peligro, son las que mejor se adaptan. Por eso la naturaleza al final lo que hace es diversificar. Nos hace personas todos distintos porque si en un momento dado hay algún tipo de cambio, por ejemplo, el cambio climático, pues las personas que se adaptan mejor al calor van a tener más probabilidades de supervivencia y su descendencia también. Lo mismo con la ansiedad. La persona ansiosa es más impulsiva y reacciona más deprisa. Si estamos un conjunto de personas en un local y se incendia, es más probable que se salve la persona impulsiva y ansiosa que va a echar a correr la primera que no a una persona obsesiva que empezará a pensar, bueno, pero si me muevo y corro y hago el ridículo porque al final no es nada, pues no voy a moverme o esto es una tontería. En fin, o sea que realmente las formas de ser y la ansiedad en sí es adaptativa a ciertas circunstancias y en otras es desadaptativa. Por tanto, si un día perdéis los papeles por un tema de ansiedad, lo mejor es luego pedir disculpas, explicar que uno ha tenido una crisis de ansiedad y intentar corregir el tiro la próxima vez. Gracias por ver el video.